Muy buenos acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso os traigo otro increíble pez, el Opistognatus rosenblanti, que es el conocido como bocón azul o mandíbula azul o jaufish de rosenblant o bocón de manchas azules o pez boca grande manchado de azul. Tienen diferentes nombres pero pertenecen a la familia de los opistognátidos y el descubridor, bueno los descubridores fueron Allen y Robertson en 1991. Es una especie que apenas tiene 20 años de que hace que se descubrió. La distribución geográfica lo encontramos a diferencia de los animales que yo normalmente os suelo traer en los vídeos, que lo encontramos en Indonesia, en este caso lo vamos a encontrar en la costa, normalmente en el oeste del Pacífico, en este caso lo encontramos en el este del Pacífico, es decir, en vez de la zona indonésica australiana, lo que lo vamos a encontrar es en la zona de la Baja California, es decir, en la zona de América. Principalmente lo encontramos en la Baja California, desde el Golfo de California, en México, al Mar de Cortez, en la zona de los Arcos, también lo encontramos en el Cabo San Lucas, es decir, lo enclavamos, es un pez endémico y es un pez que habita en zonas concretas de la Baja California, en México. Los hábitats de estos peces suelen ser bahías arenosas, áreas oceánicas ya directamente abiertas, en las cuales encontramos unos fondos arenosos, unos fondos bastante amplios y lo vemos normalmente en esas zonas haciendo una especie de cavidades, una especie de túneles que a mí me recuerdan muchísimo a las típicas morenas de jardín y en las cuales también habitan en zonas sobre todo del arrecife, pero no pegadas a las piedras, sino ya en las zonas arenosas del propio arrecife, donde podemos encontrar bastantes escollos o escombros de coral con el cual ellos hacen su propia madriguera. También lo encontramos en lagunas, pero sobre todo en zonas un poco más profundas de las que normalmente solemos encontrar la mayoría de peces y además son zonas donde no existen grandes corrientes, son zonas bastante tranquilas a nivel de suelo. Lo encontramos desde 5 metros a incluso 27 metros de profundidad, normalmente el rango de profundidad de los otros peces como mucho llegan a los 20 metros, 15-20 metros. La temperatura para mantenerlos es otra cosa muy interesante, lo encontramos desde los 23-24 sería lo lógico para mantenerlo, incluso 25 llegando a 26 en casos, pero en general este pez es una especie, en vez de una especie tropical, es una especie subtropical templada, es una especie de aguas templadas, es por eso que es importante mantenerla con un cierto frío en las aguas, es por ello que es indispensable el enfriador para mantener una temperatura de 24 grados que sería lo correcto para mantenerla. El tamaño máximo para mantener a estos increíbles peces suelen ser unos 10 centímetros, son impresionantes, si veis las manchas azuladas, realmente es un gobio, es un tipo de gobio, aunque no sea un gobio en sí mismo, pero la forma es muy similar a los gobios, increíble. Hemos dicho que mide unos 10 centímetros, o sea, es un pez que en cuanto a tamaño es bastante pequeño, pero en realidad necesita bastante espacio. Son peces que normalmente son sociables entre ellos, pero si tienen suficiente espacio para que cada uno se monte su madriguera y su territorio. De hecho, existen unos ciertos metros, los encontramos en colonias estos peces, aquí lo vemos abriendo la boca y haciendo honor a su nombre de boca grande, bocón. Lo encontramos en zonas en las cuales vemos una madriguera y al cabo de unos 6-7 metros podemos ver otra madriguera con otro pez y también entre ellos forman como una especie de ciudades en agujeros, en cavidades, en el suelo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llevas todo esto al acuario, los espacios son mucho más pequeños y de ahí que si metemos dos ejemplares probablemente se pelearán hasta la muerte. Por lo tanto, y se estresarán y no serán lo adecuados. Se pueden tener dos ejemplares, pero siempre y cuando el acuario sea inmenso. A partir de 1500 litros sería lo recomendable para dos ejemplares. Lo recomendable para uno, también a diferencia del tamaño, necesita bastante espacio para que él se sienta cómodo. Sobre unos 400-500 litros sería correcto. Yo lo enclavaría más bien en un acuario comunitario de especies pacíficas, pero que no se asemejen morfológicamente a este pez, porque si no, también puede estresarlas y puede incluso hacerlas que salten fuera del acuario. Y el acuario, eso sí, debe ser maduro, con bastante roca viva y una buena cama de arena de gran profundidad. Esto es de vital importancia y quiero hacer bastante hincapié en ello. Es un pez que crea grandes estructuras laberínticas subterráneas y genera unas gran... Es un pequeño castor, genera unas estructuras increíbles a nivel de hueco, a nivel de cavidad. Ellos suelen poner alrededor de la entrada un tipo de fragmento de coral, luego en la parte de abajo suelen construir unas estructuras sólidas para que ellos se sientan cómodos. Son grandes arquitectos del acuario. Es por ello que también todo el tipo de piedras y todo esto debe estar correctamente anclado en el acuario para que no encontremos las piedras que se caen o los corales que se mueven. Este pez es un pez de sustrato que moverá el sustrato. Y si, por ejemplo, arena la tenemos muy fina, la típica arena de polvo de coralina, ese tipo de arena, pues cada dos por tres va a estar en flotación debido a los movimientos de este pez. Es por ello que lo que normalmente se recomienda para mantener a este animal son unos 20 centímetros, si no más, de capa de arena para que él se pueda crear ese tubo y subterráneo, esa cavidad subterránea donde ellos van a permanecer la gran mayoría del tiempo. Es un pez que además suele reestructurar cada dos por tres ese hueco y suele intentar mejorarlo poco a poco. Y es muy importante también que la estructura de arena no se componga solo de arena fina, de arena de granulometría pequeña, sino que también encontremos coral triturado, ya que ese coral triturado o esa granulometría más grande lo que van a hacer es dar consistencia a la madriguera y que no se venga abajo, ya que si no lo vamos a estar viendo constantemente estresado, arreglando bien su hueco, su madriguera. Entonces esto es muy importante, que hayan diferentes granulometrías de coral, aunque sea en el tanque, él mismo va cogiendo con la boca todo el material que necesita y él mismo va reconstruyendo esa zona de una forma impresionante. Si lo veis al natural, ese tipo de comportamiento es constructivo, es espectacular en el mundo de los peces. Además es imprescindible lo que hablábamos de que sea maduro, porque debe tener suficiente fauna bentónica, protozoos, zooplankton, pequeños bichos que le sirvan de alimento. Es muy similar al tema del pez mandarín. Esto es muy importante. Es un pez que además no tiene que tener una corriente alta. Es un pez que vive en sustrato, por lo tanto, si tenemos una corriente de sustrato en la parte inferior, lo que hará será destrozarle su propia casa, su propia cueva, y esto también hará que esté extremadamente estresado volviendo a montarla. Por lo tanto, si queréis corrientes con este pez, que no le afecten a la zona inferior del acuario. Corrientes altas o corrientes medias como mucho, y teniendo en cuenta que no es para nada de grandes corrientes o que se formen remolinos de corrientes o estas explosiones a veces de enfocar dos tipos de bomba en un mismo sitio contrapuestas para generar una corriente caótica, esto le va bastante mal. Además, la intensidad media de luz, habitan en zonas de 27 metros, a 27 metros la luz del sol está bastante tamizada. Por lo tanto, es un pez de iluminación media. Si queréis poner grandes iluminaciones, yo lo que aconsejo también es que haya unas zonas sombrías en la parte inferior que le permitan que se encuentren lo más cómodos posible. Es un pez que le molesta, o si no, también lo vamos a ver todo el rato oculto dentro de la cueva. Y también conviene que se ponga en la entrada, que es donde normalmente suele estar, en la entrada de su cueva. Incluso de forma, la entrada de la cueva la suelen hacer en vertical y suele estar en flotación constante, agarrado con las aletas, protegiendo la entrada. De hecho, cualquier animal, y esto también es extensible a los habitantes que convivan con él, cualquier habitante que intente entrar en esa zona, automáticamente el pez lo va a echar fuera. Es un animal que requiere también que el acuario esté tapado. Normalmente suelen volverse bastante activos cuando lo echamos, pero sí que es cierto que tiene bastante fuerza, sobre todo en la cola, y podría saltar fuera. Así que el acuario tapado. No de levantar tapas y tal, como existen otras especies, sino más bien con que el acuario esté tapado, con protectores de antisalto, sería lo más conveniente. Poca corriente en el suelo, como he dicho, y un refrigerador. Esto es importante. No es una especie de 25 a 26 ni 27, sino es una especie subtropical templada con unos 24 grados más o menos. Sería lo mejor para él. pH de 8.1 a 8.4 y densidad entre 1020 a 1025. Es una especie, por ejemplo, que es muy voraz, que tiende a alimentarse bastante intensamente. Es una especie en sí misma carnívora, que come la zooplankton en su mayoría, fauna del acuario que vea pequeños copépodos, krill, misis, artemia. Podéis darle también trocitos de camarón, gambas y trocitos de invertebrado, artemia. Incluso podría llegar a comer poco a poco también la comida en seco. Este pez es un pez con mucha personalidad. Los machos en sí mismo, por ejemplo, en los rituales de apareamiento, muestran un comportamiento y unos colores increíbles que también son muy dignos de ver alguna vez en la vida. Y, por lo general, el temperamento de estos peces suele respetar en sí mismo los corales y otros invertebrados de mayor tamaño, como erizos, oloturias, etc. Siempre y cuando también que los peces que convivan con él sean de un tamaño similar en sí mismo y que no sean agresivos tampoco ellos contra él. Yo os recomendaría que no pusieseis animales o compañeros de nado rápido, ya que este animal permanece bastante tiempo en la madriguera y cualquier pez que nade bastante rápido le va a quitar la alimentación, ya que es un pez que incluso hay que llevarle la comida a la entrada de la madriguera. La longitud de estos peces suele variar entre 6 a 15 años normalmente en acuario y la experiencia para mantenerlo en sí mismo es, yo la catalogaría de fácil mantenerlo, es un pez bastante fácil mantenerlo a largo plazo, pero sí que es cierto que la mayoría de ejemplares son cogidos en libertad y al ser cogidos en libertad, el periodo de cuarentena, el periodo de transporte, el periodo de adaptación en el criador, en el mayorista, todo este proceso, incluso luego ya en el proceso de transporte a casa, suelen resentirse bastante. Es por eso que hay que tener bastante cuidado en estos momentos de que no se estrese el animal porque entonces sí que podríamos tener un periodo en el cual la adaptación no se haga correctamente y entonces ese sí que es un momento crítico de que el pez no se adapte y se acabe muriendo, pero una vez está establecido es un pez bastante fácil de mantener. El dimorfismo sexual, normalmente los machos en época reproductiva lo que hacen es cambiar en la zona anterior, en la zona de la cola, el color a un color blanco roto o también hay algunos que cambian a un amarillo, sobre todo en la parte trasera del cuerpo. Eso se ve especialmente durante la temporada de cría. Y las hembras jóvenes también suelen mostrar un color más amarronado y las manchas azules en general son más grandes. Si veis, esto de aquí es una hembra porque las manchas son mucho más grandes. Los machos tienen como más lineales, esas manchas azules. Es importante matizar que muchos de ellos también vienen con parásitos intestinales de su medio natural. Y también hay que tener en cuenta que tienes que asegurarte de que realmente esté comiendo y que otros peces no le roban la comida. Son sensibles al tratamiento de cobre. A cualquier verde malaquita, todos estos procesos no le sientan muy bien. De hecho, no tiene escamas grandes, por lo tanto, es un pez muy sensible a este tipo de compuestos con cobre. Y sí que es cierto también que puede llegar a mover algún coral o que tenga una zona concreta de un trozo pequeño, por ejemplo, de roca. Si ve que lo puede mover, lo moverá. Obviamente no muy grande, pero es un pez que suele hacer un puzzle con los trocitos pequeños que encuentra alrededor. También es cierto que este tipo de pez suele ser propenso, a pesar de que es un pez muy resistente a parásitos, etc. Pero es un pez bastante propenso a un parásito, una bacteria que se llama broclinella, que es típica de estos peces bocones, que se suele ver prácticamente en la piel. Suelen ser unas manchas como pálidas alrededor de la ureola azul. Y este tipo de enfermedad es bastante crítica en este tipo de peces. Por lo tanto, siempre que vayáis a comprar un pez de estos, comprobar que la piel está completamente sana, que no tiene tonos extraños en los ojos de opacidad, que está perfectamente nadando, que no tiene colores ni manchas extrañas. Esto es de vital importancia porque es un pez que, a pesar de que es fácil de mantener, en su adaptación es bastante complejo. Se estresan con facilidad si tenemos corrientes que le destruyen o si tenemos otros habitantes que le están molestando o en la adaptación. Entonces, es mejor para, tanto para prevenir la broquilinela como para también hacer, comprobar que este pez está sin parásitos intestinales y está correctamente. Yo lo que recomendaría sería una cuarentena. Es un pez que, en este caso, siempre hay que hacer cuarentena porque podría desarrollar cualquier tipo de enfermedad y luego contagiarnos al tanque principal. Por lo tanto, cuarentena siempre con este tipo de pez. Además, es un pez increíble. O sea, no hace falta, bueno, no hace falta decir más. Ya estáis viendo el vídeo. Son incubadores bucales y normalmente es un pez que tiene unas cuotas de importación bastante restringidas. Es un pez muy endémico de la zona mexicana. Por lo tanto, el precio es bastante elevado. Este tipo de opistognatus, existen otros, pero este, concretamente, que es uno de los más vistosos dentro de la familia, suele costar entre 90 euros. Incluso algunos ejemplares de gran tamaño, con gran luz en sus escamas, en su apariencia física, suele llegar incluso a los 180 euros. Es un gobio increíble que si tenéis la oportunidad alguna vez de verlo al natural, realmente no hay comparación con ningún otro tipo de opistognatido. En fin, espero que os haya gustado y un saludo. comentar, darle a like y muchas gracias a todos, como siempre digo, y hasta la próxima.